Fabrican un automóvil que funciona a base de agua salada y no genera contaminación. Esta es información de Tecnología en Sonson, TV Noticias. Hoy en día, los vehículos de diésel son considerados como grandes villanos de la contaminación en las ciudades, debido a las grandes emisiones de gases tóxicos que emiten. Es por eso que es muy importante para los gobiernos crear incentivos fiscales para quienes compran automóviles eléctricos e híbridos, así como el fomento de combustibles limpios y renovables. Y en ese sentido, el auto cuantino ya es un éxito, pues ha completado más de 150.000 kilómetros de camino utilizando solo agua salada. Fabricado por CWIS Nano Flowell, una marca experimental, el funcionamiento de la tecnología es virtualmente idéntica a una pila de combustible, pero con agua salada en lugar de hidrógeno. El auto tiene cero emisiones de carbono y un reabastecimiento rápido, la empresa viene trabajando desde el 2014 con el objetivo de crear un automóvil eficaz, tecnológico y sostenible. Hasta ahora ya se han creado tres modelos, pero el cuantino es el que resultó ser el más eficiente, incluso en la cuestión de la autonomía, ya que hizo mil kilómetros en solo ocho horas ininterrumpidas.